Vamos a ver ¿Qué es una ecuación? Pues una expresión donde no sabemos un valor y a ese valor le llamamos x ¿Vale? Por ejemplo, si yo te pongo que x más 3 igual a 4 tú puedes saber cuánto vale x fácilmente ¿Cuánto tiene que vale x? Ponte a coge apuntes Coge apuntes x vale 4, ¿no? ¿Has dicho 4? Ah, vale Pensar antes de hablar ¿Cuánto tiene que vale x para que sea verdad? Como que ni idea Prueba ¿El 0 te vale? ¿0 más 3? 1 Porque 1 más 3 es 4 Te pongo Oso menos x igual a 5 ¿Cuánto tiene que vale x? Te pongo 3x igual a 12 ¿Cuánto tiene que vale x? No, 3 por 9 es 27 No, 3 por 9 es 27 No, 3 por 9 es 27 Y te pongo ¿Qué es x partido 2? 4 ¿Cuánto vale x? No, 2 entre 2 es 1 ¿Qué número? Dividirlo entre 2 da 4 No ¿Qué número al dividirlo entre 2? Da 4 Prueba Empieza en el 0 Cuando llegue Vos te dará cuenta 1 entre 2 No da 4 3 entre 2 es 6 Ah, vale Yo ¿Pero si yo no te he dicho nada? ¿Cómo te voy a liar? Vamos La ganancia le la culpa a las cosas Eso es bueno para los políticos Se la culpa a otro y ya está Espérate Que pruebe Si no lo sabe Prueba ¿Qué? Pues sigue probando Ay Menos más Entonces estas 4 reglas Son 4 reglas Que tú puedes usar Para todas las ecuaciones ¿Qué pasa? Que cuando te ponen Más x Más número Y todo eso Es un lío Entonces se aprenden Como regla Para no tener que estar Pensándola cada vez A esta regla Se le llama Regla de transposición Se las llama Regla de transposición Y son La siguiente Si x X menos 3 Es igual a 5 X tiene que ser 5 más 3 Que es 8 8 menos 3 5 ¿Vale? Esta te la van a explicar Malamente ¿Cómo? Te la van a explicar Malamente Diciendo que Lo que está sumando Pasa restando Y lo que está restando Pasa sumando ¿Tú ves que esto está Sumando aquí Pasa restando aquí? ¿Lo veo, no? Y aquí Que está aquí restando Y aquí está sumando Malamente explicado Pero bueno Siguiente regla Si a por x Es igual a b X es igual a b Partido a Como aquí Si 3 por x Es igual a 12 X es 12 Partido 3 Y esto te van a decir Lo que está multiplicando Pasa dividiendo Mal explicado Pero bueno Te quedas con el cuento ¿No? Está multiplicando Pasa al otro Dividiendo Y la otra es Si x partido a Igual a b X es igual a b por a Si x partido 2 Es igual a 4 X es igual a 4 por 2 Que es 8 ¿Vale? Esas son las 4 reglas de transposición Ya te voy a explicar Porque son así Que no me lo invento yo Todo tiene una razón Vamos a ver Una ecuación Tiene dos miembros Lo que está a la izquierda Se llama primer miembro Y lo que está a la derecha Se llama segundo miembro ¿De dónde me he sacado yo Esta regla? Yo no me la he inventado Y ahora vamos A lo que te va a salvar Las matemáticas De ahora Hasta que termines de estudiar Si entiendes esto Ya vas a entender Todas las matemáticas Todas Tú tienes Dos hermanos gemelos ¿Vale? Si son gemelos Son iguales ¿Si o no? Si yo tengo Y a un hermano gemelo Le compro Un sombrero ¿Qué tengo que hacer con el otro? Porque si no se pone celoso Llora Rabia Como es lógico y normal Para que sigan siendo iguales A los dos le tengo que comprar El mismo sombrero ¿Vale? Pues este es el principio básico De todas las ecuaciones Que va a haber en tu vida Que lo que hago en un miembro Se lo tengo que hacer al otro Para que la ecuación Siga siendo verdad Tú estás de acuerdo conmigo En que uno es igual que uno ¿No? Si yo a uno le sumo dos Y al otro le sumo dos Esto sigue siendo verdad ¿A que sí? Pues vamos a hacer eso Pero con esto El objetivo Es que la X se quede sola ¿Qué puedo hacer en los dos miembros Para que se quede sola? Pues lo que me interesa es Resta la A ¿Por qué? Porque si resto A Me va a quedar A menos A Cero Y X más cero es X Así que aquí es B menos A Que esto no me lo he inventado Que esto tiene una razón Que es esta Hago lo mismo En los dos miembros De la ecuación Y el objetivo Es que me quede Me quede la X sola Si tengo X menos A Igual a B Que he dicho que X igual a B más A Es decir Lo que está en este miembro Restando Paso al otro miembro Sumando No me lo he inventado yo Yo lo que hago es Vamos a ver Si tengo la A restando Para que me quede cero La paso sumando O le sumo la A En los dos miembros Menos A más A es cero Así que me queda Que X es igual a B más A Yo puedo hacer lo mismo En los dos miembros Sumar Siempre que haga lo mismo Si hago cosas distintas Ya no es verdad La tercera regla A por X igual a B Yo te he dicho Lo que está Multiplicando Paso a dividir No porque yo me lo haya inventado Yo quiero Que la X se quede sola Si está multiplicando por A Divido los dos miembros por A Y como A entra es 1 1 por XX Me queda que X es B partido A A ti te van a decir Lo de que paso dividiendo Para que te sea más fácil Porque si no tenías Que dar un paso más cada vez Y si X partido A Es igual a B Yo te he dicho X igual a B por A No porque yo me lo invente Sino porque si quiero Que se simplifique la A Lo que tengo que hacer Es multiplicar por A Los dos miembros A entre A Es 1 Y X por 1 es X X igual a B por A Yeah